Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy os traigo por aquí partidato de los buenos y otro lanceloto, otro lanceloto, vamos, let's go Bueno chicos, hoy os traigo por aquí otro partidazo chicos, hoy os traigo alter ego contra Vigetron Alpha Dos de los equipos que, bueno, digamos entre comillas, por cierto, ahí ven la predicción Casi vamos a 50-50, dos de los equipos que ahora mismo están un poco ahí, ahí, más o menos entre dudas Tenemos a un Geek Slade que de momento está callando muchas bocas, o sea, tenemos a Geek Slade como equipo de revelación de la temporada Como en su día lo fue alter ego, tenemos a Geek Slade, eh, tal, y luego tenemos a Vigetron Alpha y alter ego Que hay partidos que sí, partidos que no, que no terminan ambos equipos, digamos, un poco de, de despuntar Cuando han sido siempre equipos, bueno, de la parte más arriba de la tabla Bueno, alter ego hasta hace algún tiempo, eh, era de los que, bueno, pues siempre, por lo menos en playoff lo llegaba a saber Ya ni hablar de los tiempos en los que llegaba a las grandes finales o iban a jugar internacionales o lo que fuera Pero, eh, en definitiva, eh, tenemos a un Vigetron, que bueno, Vigetron siempre ha sido de quedar de los puestos más arriba También de siempre ir a playoffs, de tener a brands, etcétera Pero, a día de hoy, pues, pues no No tienen a, no tienen al todopoderosísimo brands Prácticamente la mitad de Vigetron en los mismos evos Eh, y bueno, pues ahora mismo sí está la cosa Tenemos a alter ego y a, y a, y a este, al, a Vigetron Alpha Pues ahora mismo un poquito, digamos, en la cuerdita floja, ¿no? Por cierto, tenemos a Saiko Tenemos a Saiko por aquí Chicos, espera que puede caer, casi se muere Casi se nos muere el Saint Seiya Y nada, tenemos a Saiko, tenemos a Raizel Que parece ser que no va a jugar, eh, no va a jugar Nino Y parece que salimos con Saiko y con Raizel Pues bueno Vamos a ver que, que nos trae por aquí los cambios de De, de, de alter ego hoy Veremos si, si les funcionan Eh, y a ver si le, si le sale bien la jugada, ¿no? Porque hasta hace poco, pues no ha sido muy bien Por cierto, a Celiboy, que era el que más se estaba pidiendo que cambiara La gente, mucha gente quería a Celiboy fuera, tal Pues bueno, de hecho, precisamente Al único que no han tocado, evidentemente a Pai no lo puedes tocar Es el capitán del equipo A Udil, intocable, desde luego Udil es otro, que podríamos decir que si no es capitán Casi como si lo fuera Y bueno, nos van a meter aquí a Raizel Y van a meter a Y van a meter a Bueno, o sea, y van a sacar a Nino Que bueno, veremos O sea, Nino, de hecho Estaba jugando muy bien ayer Le salió muy bien la cosa Entonces, I don't understand Pero bueno Por parte de Victoralfa Así que tenemos a SuperKen Que es nuevo Eh, no sé No lo había visto hasta ahora Y bueno, vamos a ver ¿Qué van a hacer con los nuevos cambios? El joito acaba de pillar Chorizo acaba de pillar ahí A Cell y voy Vamos a ver cómo sale la jugada Que venga siendo Oh, Tortuga para SuperKen Y vamos a ver Este nuevo jugador Cómo sale la cosa Chorizo que de momento Se queda atrapado Chorizo que se va a morir Chorizo muerto Chorizo frito A manos de la IF Pero el equipo de Victoralfa Así que es cierto que Eh, se lleva la Tortuga Y SuperKen Que va a intentar robarle Puede intentar Lo cons... ¿Lo consigue? Sí, lo ha conseguido Ha conseguido robarle el buffo azul Pues bueno Eh... Nada más, chicos Esto de momento que pinta Eh... Empatado Pinta empatado Pensabas que iba a decir Que iba a pinta favorable A no sé quién No, pinta empatado Porque kill para un equipo Primera sacar para un equipo Que es la que más cuenta O bueno Una de las que más cuenta Eh... Pues en la primera sangre Y... Y luego tenemos pues a Bigetron que se saca el... El... La Tortuga Pero bueno En cualquier caso ¡Ojo! La entrada muy próxima por parte del Drog Mete la última irresión Para evitar que lo maten Pone la pompita Para evitar que kill se mete adentro Patadón por parte de Saiko Intenta desposicionar a SuperKen No lo consigue Y termina saliendo Indemne de la jugada Aunque bueno Al menos la monedita se la saca ¿No? Bueno De momento Bigetron alfa Que comienza con el 0-1 En el marcador Saiko Que va a tener que aguantar Eh... Todo lo que pueda debajo de la... Bueno no Lo que va a hacer es aguantar en la wave Hasta que llegue Raizel Y no pierda... Y no pierda oro La verdad es que eso es lo que... Eso es lo que tiene que hacer un buen Rob La verdad Pues bueno En definitiva Vamos a ver Raizel de momento Que joderla Que le han pegado Madre mía Vaya entradote Que le han pegado SuperKen Que bueno Eh... Lo tenemos ahí Nuevo cambio también Por parte de... De... De Bigetron ¿No? Eh... Nuevo... O sea Nueva cosa Bueno aquí obviamente Lo tienes ahí Aquí no lo vas a mover Ni de coña O sea aquí Es inamovible De Bigetron O sea No lo puedes mover aquí Chorizo que tampoco lo mueven Ni para atrás Marky que tampoco lo mueven Y Moreno que Tampoco lo vas a mover Bueno es lo único que ha movido Es el jungla Pero me extraño porque Creo que... Eh... Si no me equivoco O sea Max Que era si no me equivoco El jungla de Bigetron Me resulta raro O sea el chabón jugaba muy bien Pero bueno Vamos a ver Espérate meter con el jungla Y la muero de mi haciendo Tortuga para hacer Y voy Y esto es para El equipo del terreno Vamos a sacar la quine Esperate Moreno Tocadísimo Que tocadísimo Vamos jugadores tocadísimos Se le van a escapar Todos los jugadores Alte de Ego No me la puedo creer Se le van a escapar Todos los jugadores De Alte De Bigetron Alfa Alte de Ego A un toque de vida Y si Se escapan Se escapan Claramente se escapan Bueno En cuanto a las predicciones Tenemos Predicciones divididas El 50% Para Alte de Ego El 50% Para Bigetron Alfa Y pues Bueno Me parece correcto La verdad O sea Es un partido Donde A mi gusto Es un 50-50 No tengo No tengo nada que objetar Para mi Este partido Es un Para mi este partido Es un literal Eh 50-50 50-50 Esto lo puede ganar Cualquiera Creo que los dos equipos Están En una situación Bastante similar Eh Digamos que han demostrado Entre comillas Más de lo mismo Se han demostrado Que tienen potencial Para volver a estar ahí arriba Pero Eh Han demostrado Que tienen potencial Para Para clasificar a Playoffs Pero que de momento Los partidos No se le han dado Han pocheado En algunas jugadas Eh En fin Alguna vez Han tirado algún throw Que Tenía alguna partida Más asegurada Y se les ha ido a la mierda En fin Toma de Mala toma de decisiones Ambos equipos En ese aspecto Sigue cierto Que se les ha visto Bastante similares ¿No? Que tienen el potencial Obviamente Que siempre lo han tenido Y siempre han llegado A puestos Relativamente altos Dentro de la liga Pero que ahora mismo Pues No están En su En su mayor Momento de fua Podríamos decir ¿No? Pues bueno Nada más Vamos a ver Le pega Le pega Le pega Joder Le hace daño Aquí eh Poca broma Que aquí Le hace daño Celiboy que acaba De pillarse En la madura radiante Y quiere meterse Con todo Por Psycho Le mete el estudio En toda la boca Casi conseguía Esa King Marky Pero finalmente no Raizel Que va A rotar Y Bueno De momento Un poquito de ventaja Que lleva el equipo De alter ego Respecto a A Bigetron Bueno No lo ha bloqueado No ha bloqueado Correctamente aquí En la tortuga No la ha bloqueado Creo que la quería bloquear Pero no la ha bloqueado Correctamente Igualmente ahora se vienen Los putados Celiboy se coloca en medio Celiboy 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 Termina sacando la tortuga Celiboy El Cuestionado Saga la tortuga Raizel Termina matando Marky Pero tiene que Continúa con la chorizo Que se mete en el cuerpo De Celiboy Le quiere bajar la vida Y termina muerto Pero de chorizo Te va a morir Ese chorizo Podría morir Debería de morir Debería de morir Y se va a meter con todo Psycho que no consigue Agancharlo Y eso termina siendo Dos kills Para cada equipo Y Super Ken Que aprovecha Para reventar la torre O sea Que bueno Que no puedo Pues bueno Pues me saco la torre Toda por culo Super Ken Super 2000 De IQ Saca la torre Al final Y ojito a Raizel Que puede matar a Moreno Y podría matar a Kim Pero espérate Que aquí ha pegado Un Raizel Se marca Un 1 contra 2 Sin camiseta Se marca Un 1 contra 2 Sin camiseta Y esto que es Más favorable Para Alter Ego Después de esta última jugada Dos kills Para Raizel Probablemente alguno En su casa diría Estaría diciendo Queremos a Nino De vuelta Que la verdad Es que Nino Sinceramente Motivos para quitarlo Yo no pondría muchos Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho genial De hecho En las partidas Que ha perdido Alter Ego En las últimas Teníamos a Nino Yo que sé Con 4 5 Hasta 8 kills Y no sé El chabuel La verdad Que lo ha hecho Bastante Bastante bien Y la verdad Yo no pondría Muchos puntos Pero bueno Esto ya son temas Internos De cada equipo Sus motivos Tendrán 100% buenos Para hacerlo Celeboy mete el town Ojito Cuadratero de la muerte Puede morir Moreno Moreno muerto Saiko que se mete la espalda Saiko que debería morirse A manos de Ken Ahí entran con todo No sé si lo ha robado Sí, le ha robado el buffo rojo Ah, no, no, no Lo ha robado Se lo termina llevando Ken No se lo ha robado Pensaba que sí Pero no Me he fijado en Ken Y lo tenía Y bueno Ki que intenta entrar Pero está Raizel Zoneándole Diciéndole Tú métete Ki Que te voy a dar el Ki Pero de verdad Bueno 5-3 a favor de Alter Ego 2 kills más Para el equipo De los De los caretas Y casi mil de oro Que siguen manteniendo Al menos De momento Un poquito En forma de ventaja ¿No? Pa'í que de momento No lo estamos viendo mucho Pa'í La verdad que no lo estamos viendo mucho Está ahí en su batalla personal Quiere sacar su torre En la sideline Mucho cuidado Raizel Porque te van a hacer La entrada de Abtel Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que shutdown Sobre Raizel Y se va toda la ventaja De oro De nuevo a Biggedron Y mira que lo estaba diciendo Por cierto Tenemos a Sí A Superkir En la otra punta del mapa Metiéndose Literalmente Hasta la cocina Limpiando la wave De la línea de experiencia Y ahora supongo Que rotará A A Al Lord Bueno Lo acaba de sacar Ki Que bueno Ha sido Ki El propio Ki El que ha reiniciado el Lord Le pueden tauntear Le van a golpear Golpean aquí Golpean aquí Golpean aquí Se echa para atrás Se pone detrás del Lord ¡Ojito! Mira cayendo Pai Pero Pai ¿Qué te acaba de pasar? Saiko que tiene que pegar Moltereta Saiko que tiene que salir De la jugada Porque no se va a morir Se va a morir Y se va a morir Y se muere Manos de Ki Que entra con todo el grog Le mete todo el neperiano Celeboy Que se está Desposicionando Por culpa de Chorizo Que lo está echando Hacia atrás Probablemente para ganar tiempo Para Superken Celeboy Que ha perdido mucha vida Chorizo también La ha perdido Y esto que va a ser Casi A jugar de la 50-50 Aunque el equipo de Alterago Tiene dos jugadores menos Y esto sería jugar de la demasiado Celeboy quiere entrar Celeboy quiere entrar Celeboy quiere entrar Y me va siendo Lord para Superken Y pues no hay más muertes La verdad Me esperaba aquí Una fiesta de putazos Pero no No la ha habido Va a ser Lord para Superken Va a ser Lord para Vigetron Alpha Y de momento Esto que Le sale Bastante 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 Bien ¿No? Por lo que estamos viendo Bueno 5-6 Pero Vigetron Alpha Lleva una Clara ventaja En oro Y como siempre os digo El oro Es el que manda Siempre Y bueno Vanita de hielo Que se De arriba de hielo Que se pilla Udil Que de momento Es el único De todo el equipo De Alterago Que no ha muerto Y que diríamos Que entre comillas Comillas Más va a tener que tirar Del carrito ¿No? Bueno A ver si Udil Con su experiencia Es capaz de meter Un buen cuadrilátero Y conseguir sacar Una buena jugada Una buena teamfight Para el equipo De Alterago Ya que ahora van a tener Que aguantar este Lord Se mete hasta la cocina Ken que se mete Por detrás Entra sale Sale Entra Mete el Lord Para intentar No sé Evitar que alguien Entre ahí No lo sé O sea Ese muro No le veía yo Mucho sentido del todo Y nada Va a conseguir defender Las torretas Inhibidor El equipo de Alterago Sin ningún problema Miguel Tron Tampoco Es que vaya a tener Muchas ansias De De Querer terminar Esto Digamos Entre comillas Y Pues es normal O sea Tienes un Lord normal Un Lord normal No te va a impactar No te va a hacer el clash Sobre la torre Y pues es normal No te la vas a jugar A No te la vas a jugar A A esto ¿No? No te la vas a jugar A perder toda la ventaja A ceder a algún shutdown Y que esto te manda La verguita Pues bueno 5 a 6 4200 A favor del equipo De Bigger Tron Alfa En forma de oro Una kill Más que le saca Bigger Tron Alfa Alterago También hay que decirlo Eso sí En cuanto a torres En cuanto a torres Ya prácticamente Solamente le quedan Las inhibidoras Ojito Ken se quiere meter Se quiere meter Zarned Rose Que tira Sale con la primera Y se larga De la zona Pues bueno Nada más Le van a ceder Ya le están cediendo De hecho ya le están cediendo Los buffos a Marky Le están dejando El buffo azul Lo estoy viendo por el minimapa Le están dejando El buffito azul El buffo rojo Imagino Y todas esas cosas Evidentemente Para que ahora sea Para que ahora sea Marky El que pueda Acumular un poquito Más de oro Y pueda tirar Y pueda tirar Hacia adelante Y me reventar A las tinfas Porque para eso Tienes al Para eso tienes Al línea de oro Para eso tienes Al tirador Pues bueno 4900 Se van casi A los 5000 De oro De diferencia El equipo De Bigger Tron Alfa 18 17 16 segundos Para que aparezca El lore Mejorado Este ya Así que si De va a ser Una gran diferencia Veremos si Alterego Quiere optar Por pelearlo O si por otro lado No lo ven claro Porque claro La distancia de oro A estas alturas De la partida Al minuto 13 Se nota O sea ya 4500 Casi 5000 Esta ventaja de oro Se nota Bueno Marky Apagada de pillar Por ahí La guadaña de corrosión Pues nada Empieza en el lore Vamos a ver Como sale esto Celiboy Que mete un poco el pecho Chorizo Que está de momento Aguantando Chorizo Que se puede meter En el cuerpo De Celiboy Chorizo Que está de momento Aquí tranquilo Flesco Golpeando Celiboy Golpeando Celiboy Golpeando Celiboy Ki se quiere meter En la espalda Quiere meter Un poco de zoneo Saiko Que está a punto de morirse Se mete en la espalda Puede matar a Saiko De hecho va a matarla Saiko Celiboy A punto de morirse Celiboy Se muere Dos kills Para aquí Podemide control Sacan el lore No puede pelear Literalmente Al Tereo Esto Se tienen que echar Atrás Todos los jugadores Ahora si que si Llegó el momento De golpear La torre Vuela Raizel Moreno Vuela Raizel Pai Que se echa Hacia atrás Van a sediar La torreta Bueno La torreta no Ya más bien Diríamos el lexo Udil Que madre mía Lo que hace Madre mía Lo que hace Dios Con ese lance Lo tanque Lo que hace Y bueno Va a llegar El lore mejorado Pueden Esta vez si que Pueden Digamos Tener en mente Cerrar la partida Ya la distancia De oro son 9000 Y ahora si que si Pueden tener Pueden tener Bastante presente Lo de entrar Hasta la cocina Espérate Se va a meter Con todo Marky Que le hace mucho daño Terminan fulminando A Saiko Y al pobre Celiboy La hecha de bajas Para el átero Para ahí termina muerto Raizel Y unir Quieren aguantar No pueden Son demasiados Golpean el nexo A punto de molir Se muere Raizel Golpea el nexo Yiyiyiyi Para El equipo De Vigetron Alfa Que se lleva La partida De una manera Bastante sólida Aunque al principio Las tortugas También se las había Arrebatado Alguna que otra Al Terego Pero Es Vigetron Alfa Que se lleva La victoria De manera Bastante sólida Y bueno Parece que el cambio En la jungla Les ha venido Bastante bien Así que bueno Chicos Pasamos al game Número 2 Estáis listos Vamos a ello Y Y bueno Chicos Pasamos Estamos por aquí Al game Número 2 Entre Vigetron Alfa Y Alter Ego Que bueno Vamos a ver Ojito Alter Ego Se saca un Franco Ojito alter ego Que se saca un Franco Y vamos a ver Como le sale, pero Joder, cositas, eh Pues nada Por parte de Vigetron vamos a tener un Cloud Que le han sacado antes, un Grok Una Lilia esta vez Un Atlas de último pick Un Lapu Y bueno, bueno, bueno La verdad es que lo han hecho bastante bien Porque ahora mismo Del pollito no lo tienen para contrarrestar La verdad, 2000 DQ, bien jugado Pues nada más Cafelito para el pecho Y vamos con el game número 2 Entre Vigetron Alpha y alter ego Y que además este duelo Va a dejar bastante tocado A uno de los dos Da igual, pero El que pierda aquí El que pierda aquí Lo va a tener Bastante complicado Para Para las Para las Situaciones Venideras Y a ver Que termina sucediendo Bueno Alter ego Vigetron Alpha Comienza el partido Comienza el partido Comienza el game Número 2 Comienza la fiesta Comienza el baile Y vamos a ver Que tenemos Por aquí Bueno Pues nada Vamos al lío Chicos Vamos al lío Que aquí se viene Bueno Intenta entrar con todo Vale Perfecto Entra ahí Ese Atlas Que empieza muy agresivo Empieza muy agresivo Ese Atlas Intenta alguna cazadita Pero no termina De salir del todo Y pues bueno Seguimos chicos Continuamos Eh Pam 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 Ki por aquí Bueno Ki 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 Que lo sigue intentando Le pega el stun Odel Aparece moreno 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 Odel 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 Que casi ya muera Aparece el cycle Intenta echar una mano Aparece el celiboy Fuerza aquí A tener que tirar El flicker Y pues nada Ahí que se queda la cosa Pero joder Dios mío Como empieza el equipo De Vigetron Alpha Empieza Duro Empieza más duro Que Danzaku duro Y nada Vamos a ver Tenemos por aquí A Marky Que le va a tocar Aguantar ahí un poquito A esa Beatrix Bueno Todo el mundo Metiéndole predicción A Vigetron Alpha Joder Madre mía Vaya vendidos eh Bueno Pillan a Saiko Saiko A tomar por culo Saiko se muere 0-1 Para Vigetron Alpha Joder Empiezan muy fuerte Los de Vigetron El Grok aquí arriba Metiendo bastante Tralla de la buena Y nada Bueno Super Ken Que está jugando Con el Grok Jungla También hay que decirlo Que esta es otra Que no hemos hablado Que el Grok Es Jungla Pues bueno Madre mía El meta El super meta De Vigetron ¿No? Bueno Nada más chicos Vamos a ver Que terminan Que terminan Haciendo Los chicos De 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 Vigetron Alpha Y a ver Eh Ehm Ojo que entra Que entra Entra Buenísimo La entrada La entrada De Piper En la misma pared Y ya Es que los han Respirado De reventar Han hecho Pure Es que han hecho Literalmente Pure Al equipo De Al equipo De Vigetron Es que los Al equipo De Alter Ego Es que los han hecho Pure Literalmente Y bueno Esta jugada No solamente La jugada Es que si Si en la primera Tortuga Te gana la Tortuga No sacas Ni una sola Kill Te sacan Ventaja De oro Y tres Y tres kills Es que Joder Es un comienzo Muy duro Por parte De Vigetron Y veremos Si no Siguen así Porque Madre de Hermoso Lo que está Saliendo aquí Está siendo Tremendamente Duro 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 Eh Pues nada Chicos Vamos a ver Moreno aquí Que sigue A lo suyo Eh Y encima Lo peor de todo Es que conforme Vayan escalando Moreno va A ser muchísimo Más Moreno va a ser Muchísimo más Toca pelotas Conforme Conforme vayamos Avanzando ¿No? Bueno Vamos a ver Eh Ki que va a seguir Ahí con Con lo suyo Psycho 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 Que se mete en este Bush De aquí de en medio Bueno Explota por ahí La bombita Por si hay alguien Para detectarlo Ki que se va a intentar Meter Cuidado Ki Cuidado Ki Cuidado Ki Que aparece Aparece Puede haber pillado A Psycho Si Acá de Pillar a Psycho Me hace cuadrir Atrás de la muerte Pero está totalmente Solo Sale Marky Ojito Que le impacta Directamente A Raizel Que estaba en el lateral Pegando Quien se termina Se termina muriendo En el metro Y es muy God Solamente Solamente Nieto Solamente era por Hacer la broma Pero bueno 1-5 A favor de Biggetron Alpha Esto que va a estar Bastante Interesante Super Ken Que se va a colocar En la parte Trasera de la tortuga, va a llegar aquí Va a llegar aquí, va a llegar aquí Ojito aquí, que se lleva a Celiboy para que no pueda Meter la retribución En esa tortuga, se la termina llevando El equipo de Vigetron Alfa aquí, que se puede morir Pero da igual, aparece Super Quiero, le mata a todos por los Aparece Chorizo, buenísima Esa jugada, golpea a todos los jugadores De Altelego, podría matar a Pai, mata a Pai Y doble kill para el Chorizo Que va con el Chorizo fuera, en calzoncillos Y esto que es Dos kills para Vigetron Alfa Una para Altelego, y esto que de momento Les pinta complicated A los jugadores De Altelego, una vez más En la partida anterior, se les vio Un poco más sólidos a estos Minutajes, pero En esta tiene pinta De que Vigetron va a fuego Y va a reventar, Ki se mete Delante para cubrir el gancho, Dios Mío, Ki, 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 Ki Deja de sacártela, mi brother Deja de sacártela A Ki, Dios Cómo se nota que Cómo se nota que Ki lleva más años Que la Tana en Vigetron Alfa, Dios Joder, si se nota Pues bueno Super Ken Que a lo mejor con esto se gana La titularidad En Vigetron No sé, a ver A mí Max me parece que lo hacía muy bien Pero Eh, pues nada Vamos a ver Eh, Super Ken Que de momento está dando Un papel de la hostia Lo está haciendo genial Ki se va a meter La torre la va a tener que vender El equipo de Altelego No puede responder Esto ya sería casi 4.000 de hora arriba Si no me equivoco Para Vigetron Sí Sí, se han quedado A 100 de hora de los 4.000 Así que nada Se le complica Mucho la cosa A los chicos de A los chicos de Altelego Ok Celiboy 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 Ojito Ki, 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 ki Ki, que los trae hacia afuera Marky Perfecto Super Ken Impacta y los Stulea Esto es mortal Revientan a Odin También Raizel que aparece Para recibir también un poco de puñetazos Dios lo que está jugando Vigetron Alpha Con El Grok Kungla Dios lo que está jugando Vigetron Alpha Con el Dios mío Esta gente Esta gente Esta gente Lo que está haciendo Dios Es buenísima Es la primera vez que veo Esta combi Del Grok Con Atlas Y Dios Si les está saliendo De puta madre Dios Mi amor hermoso Les está saliendo fenomenal La puta jugada Vaya moles Que van por ahí andando Que no pueden Así que no pueden hacer nada Vaya moles andantes Que tienes por aquí Mira le mete un emoji Y todo Y pues nada Pues vamos a ver Ojito le mete la retri No sé si incluso si le quiere pegar No le va a pegar Celiboy que tiene que echarse atrás Aparece aquí Los Tunean Es buenísima Aquí una vez más Le mete el muro para sacarla Intentar sacarla fuera del rango Chorizo que termina muerto En manos de Raizel En la otra punta del mapa Ojito Saiko Que lo pueden haber Cazado Si Tienen cazado a Saiko No sé si van a llegar a matarlo Si Si Está muertísimo Saiko está más muerto Saiko está más muerto que Muertín La cuestión es a quien le dan la kill Se la van a dar a Marky Evidentemente Siempre se la vas a hacer en línea de oro En caso que puedas Pai Que se va a comprar la chesa de la ganienta Es que 3 a 13 6.000 de oro arriba En el minuto número 8 Viguetrón va loco Viguetrón va loco Viguetrón va loquísimo Viguetrón va loquísimo Pues bueno chicos Nada más Vaya composición más rompedora La puta madre Vaya composición más rompedora Pues bueno Vamos a ver Pim, pim, pam, pam Pum, pum Bocadillos de atún Y pues vamos Vamos al lío Bueno 3 a 13 7.000 Bueno casi Bueno si ya las iban 7.000 7.000 de oro 7.000 de oro por encima Para el equipo de Viguetrón Super Ken Que va a golpear por aquí Cuidado Cuidado Super Ken 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 Ojito que acaba de pillar Saiko Saiko muerto A favor de Marky Cuidado que tiene que salir Super Ken Hacia atrás Marky que le mete un poco De pokeo Y a volar Se tienen que salir Todos de la zona Ok Pues nada Esto Parece que va a ser Parece que va a ser Todo Por parte de Arter Ego Hoy yo creo que ya Pues lo único Que te queda un poco Es aguantar A este Lord Que obviamente Le va a tener que echar una manita Echarle una mano Marky No seas malo Marky Echarle una manita Hombre Que el Grog El Grog precisamente Jungla No es lo más No es lo más rápido Bajando la vida De los objetivos neutrales ¿No? Bueno En cualquiera de los casos Golpea 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 Y golpea Vamos a ver Ojito Lord Para el equipo de Hostia Había otro Esperate Madre mía Chorizo 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 Que estaba prácticamente muerto Termina incluso sacando una kill Pa'i que tiene que correr Pa'i que no estar a punto de reventar De hecho Celiboy también se podría morir Celiboy podría morirse Celiboy podría morirse Y lo mata Super Ken Lo atropella La mole de Grog Atropella Por la espalda Super Ken Lo manda directamente A El hospital A recuperarse un poquito Tres a dieciséis Tres de kill que le saca Vigetron Alpha Ocho mil quinientos de oro Por encima Esto ya es muy complicado Monami Es demasiado complicado Monami Esto ya aguantarlo Va a ser Una auténtica odisea De hecho ya Para mi El hecho de que consiguieras Aguantar este Lord Ya sería Una auténtica Barbaridad Por parte de 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 alter ego Si consiguen aguantar este Lord Ya por mi sería una Una barbaridad O sea es que estamos hablando De casi Una ventaja de diez mil de oro Al minuto diez Estamos hablando de casi Diez mil de oro Al minuto diez Lo cual equivaldría A casi mil de oro Por minuto De hecho es más A lo mejor ahora no alcanzan Si consiguen reventar las inhibidoras Con el oro que da Ojo Entra 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 Marky Evidentemente de ahí, por favor Que alguien llame a Murphy Que alguien llame a Murphy, que alguien Lo vuelva a recuperar, que lo llamen De sus vacaciones, da igual, no lo sé Ahora mismo está en estado inactivo En la squad, pero que lo llamen ya Y nada más chicos, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram, el de Twitch y Twitter, el de Instagram Y tenéis por abajo el correo para suscribiros a la campana y activar a YouTube Y si queréis suscribiros a mi canal, dadle a like, suscribiros Y hasta la próxima Chau